Muy buenas a todos chicos, soy el CoronaGamer y hoy vamos a continuar con Crusader King 3. En esta ocasión que teníamos nosotros una batalla bastante seria, porque quiero recordarlo, todavía no he buscado la explicación lógica del por qué me he convertido en duque. No lo sé bien, no lo sé bien todavía por qué me he convertido yo en duque, posiblemente por terreno, por expansión de terreno, no lo sé, la verdad es que no lo sé. El caso es que justamente cuando hemos empezado a tomar, hemos tomado todo este territorio porque hemos subyugado al... Lo hemos subyugado, ¿no? Creo, sí. Pues estábamos en una batalla porque el hermano también creo que estaba ya metido en una batalla, ¿vale? Entonces dice que todo esto, todo esto le pertenece a este señor, ¿no? Entonces nosotros vamos a decirle que no, ¿vale? Aquí habían contratado a unos mercenarios, por lo cual ellos se ponen con 2.300 y yo con mis aliados, si es que viene aquí, y que ya se están montando el... pues mi antiguo señor, ¿vale? Selandia, ¿no? Pues... Sería... Somos suficientes como para poder... Frenarlo, ¿vale? Para que el derecho no salga para adelante, ¿vale? Entonces vamos a ir para allá. Mis hombres están aquí esperando, ¿vale? Que los vamos a dejar aquí. Vamos a estar aquí atentos por si las moscas, que no me haría mucha gracia que vinieran. Lo que me interesa es... Vale, vale, vale. No, se van, se van, se van, se van, se van, se van. Se van, se van. Sí, 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 sí. Se van, se van. Vale, entonces... Ahora... Podríamos aprovechar... Ahora que somos... 3.000... 3.000... 3.000... 3.200... ¿Podríamos ir a por ellos? No, nos matarían, tío. ¿Por qué? Porque tienen mejor comandante, mejor de todo. Vale, 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 vale. Y... Los de rana... Los de aquí abajo también me iban a mandar sus soldados. Ah, aquí están, aquí están. Aquí están de camino. Que son 1.000 más, ¿no? Bueno, son 800, ¿no? Pero bueno, más o menos, para que nos hagamos la idea. Entonces, también lo que podríamos hacer, y eso es una posibilidad, es que cuando... Lo vamos a parar un segundillo, ¿vale? Es que tenemos rendición, paz blanca y exigencia, ¿vale? Entonces, si nosotros nos vamos a paz blanca, nos dicen, no aceptará. ¿Por qué? Porque la renuncia va a ser de menos 30. Entonces, si nosotros hiciéramos suficiente daño a su ejército, o si conquistáramos suficientes territorios para tener aquí, en vez de en 0, un 30%, sería suficiente como para que poder hacer la paz blanca. Que eso siempre viene... Eso viene bien, ¿no? Saberlo. Que nos vamos, nos vamos a ir a su territorio, ¿no? Están... Mira, a ver. Asalto comercio. Una horda desordenada de bandidos piratas y otros envergüenza armados hasta los dientes. Ha entrado en Godland, liderada por Cazor. ¿No? Al principio, mis exploradores pensaron que estaban aquí para saquear, pero un emisario de su gran cacica afirma que estarían encantados de comercial. Pues vaya manera de expresarlo, ¿no? Sus fuerzas son ricas en botines, en botines nuevos y viejos, y le daría a los lugareños la oportunidad de comprar productos exóticos de todo el mundo, ¿vale? Pero entonces, ¿son malos o qué pasa? Entonces dice... Firmando una tregua, entra a ello. Tú y el gran cacique, que es guay. Espérate, 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 espérate. Esto no, no, no lo entiendo yo, espérate. Dice... Firmando una tregua, entra a ello durante 10 años. Pero si yo soy el de Estonia, tío. Pero si... Vamos a ver, yo no lo entiendo. Ah, no, esto es Scania. Espérate, 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 espérate. Vamos a ver, entonces... ¿Estos quiénes son? Vamos a ver. ¿Estos quiénes son? ¿Dónde están? ¿Estos de aquí? Ah, vale. Pues sí, son los de Estonia, ¿eh? ¿Y yo dónde estoy? Espérate. Ah, no, yo estoy aquí abajo. ¿Para qué me interesa a mí eso, tío? No me interesa. Negociar con esos forajidos. Ganamos... Vamos a ganar nosotros prestigio, que es lo que nos interesa. Y a ver... Eh... Estos están yendo... A por mi capital. Pero nosotros... Nosotros también. Nosotros también. Entonces, aquí va a depender un poquito de quién sea más rápido. Bueno, nosotros por lo menos empezar hemos empezado antes. Pero eso no quiere decir al final nada, ¿vale? Ellos van ahí a por Lund. He estado escribiéndome con vuestro canciller. Y ha tenido una actuación diplomática vergonzosa, ¿no? Y no ha llevado a peor... Con... El cacique me ha subido el rojo. Pues bueno, pues ya está. ¿Qué le vamos a hacer? Quiero estornudar, tío. Pero no puedo. Ay, pues sí. Ay, pues sí, pues sí. Ay. ¿Qué mal? Vamos a ver. Quiero terminar esta batalla, tío. A ver cómo van ellos. Yo también. Ah, no. Ellos tienen que llegar hasta 250. Y nosotros hasta 400. No, ellos van a terminar antes, ¿eh? Ellos van a terminar antes. Pero si es verdad que nosotros aquí también... Eh... Estamos consiguiendo... Estamos consiguiendo también este también, por otro lado. Que este también es de 325. Vale, vale. Perfecto. Finalizado. También el control. Eh... Ahora... Ahora... Ahora también tengo Blanking también un poquillo más. Vamos a mejorar Blanking. Es que Blanking... Blanking a lo mejor es que va a ser el próximo que vaya a caer. Espérate, 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 espérate. ¿Qué va a ser mejor esta? 12 años. Joder, tío. Es que son muchos. 21 meses. Venga, va. 21 meses aquí. Aumentar el control. La religión. La religión. La religión. Asastru. Dice... Esto no es posible. Pero esta sí. Esta sí es posible. Uy, 27 años es lo que tarda. ¿Por qué? Esta es... Catolicismo, ¿no? Pues venga, vamos a convertirla. Nos cueste más o nos cueste menos. Y también la cultura hay que cambiarla, ¿no? Y esta también es nórdica, nórdica, nórdica. Nórdica, nórdica. Todo esto es nórdico. Menos esto que es... Polavia, ¿no? Pues ya está. Pues nada, pues aumentamos tanto el... Cambiamos la religión como la cultura para que estemos siempre... Pues, 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 bueno. Ah, ostras, espérate, espérate. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ah, bueno. Bueno, vale. Oye, que no me he dado cuenta, tío. Que no me he dado cuenta. Pues vámonos aquí. Hemos asidiado. Vamos... Nos habremos hecho con prisioneros. Sí, con esto, ¿no? Pero bueno, todavía no nos dice nada. Y ellos también se han hecho con esto. Ahora nosotros también nos hemos hecho con... Eso. Llevamos 50. Espérate, espérate, espérate. Paz blanca, paz blanca. ¿Ves? Como ya tenemos... 49. ¿Vale? Nosotros decimos... Mira, eh... Conserva el título... Nosotros conservamos el título disputado, ¿vale? Es decir, que no evitamos la guerra, ¿vale? Y punto, ¿vale? Entonces le voy a ofrecer la paz blanca. Ahora que ella me la acepte o no, ya es cosa suya. Vale, dice paz blanca. Vale, sí. Eh... Vamos a pararlo, sí. Saludos, George Ruffer. Eh... Que la sabiduría te esquive. Acepto tu oferta de paz. Dejemos atrás este conflicto. Vale, vale, bien. Bien, 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 bien. Entonces, ya hemos finalizado. Disoldamos todos los ejércitos. Ya estamos asentados, ¿vale? Es decir, que lo que yo quería... Lo que yo quería era... Tener un control de esto, ¿vale? Y ahora ya sí que soy duque. Ahora ya soy duque. Tengo a mi mujer que la han metido en la cárcel, ¿vale? Entonces, ¿tenemos un hijo? ¿Cuántos hijos tenemos, tío? Es que tenemos una barbaridad de hijos, ¿no? Pero bueno, ya esto ya... Eh... Ya no importa. Demasiado. Menos por esto. Que realmente lo único que se lleva... ¿Qué va a ser? ¿Qué se va a llevar? A ver si lo localizan. Nada, nada. Se lleva... Se lleva mi hermano. Es decir, Juan. Simplemente se llevaría... Se llevaría esto. ¿Vale? Entonces, ya es que me da lo mismo. Yo ya le vamos a decir a nuestro hijo... A nuestro hijo le vamos a dar posesiones, ¿vale? Le vamos a dar un poquito de poder. Y le vamos a dar... Las tierras del norte, quizás. Tenemos... Sí, las tierras del norte, ¿vale? Porque tenemos 5 sobre 3. Nos sobran dos tierras. Le vamos a dar las dos tierras del norte. Que para que las empiece él a gestionar como él quiera. Y él es... Él pasa a ser un vasallo nuestro. Entonces, todas estas tierras nosotros no las perdemos. Simplemente que están gestionadas por... Ahora mismo por nuestro hijo. Se nos ha quitado la... Se nos ha quitado también la advertencia de los dominios. Podemos elegir una piedra rúnica. Que eso lo vamos a hacer ahora para explicar cómo se hace. Y cuáles son las ventajas. Y estoy muy contento. Estoy muy contento. Ah, bueno, bueno. Perdona. También tengo otros vasallos. Perdona. Que todo esto... Todo esto está gobernado por vasallos también, ¿no? ¿Vale? Cada escudito son vasallos. Que posiblemente les caiga como el culo, ¿vale? Posiblemente no. Es verdad, ¿vale? Tengo entonces cinco vasallos. Si nos vamos aquí a la pestaña de vasallos... Entonces aquí estamos viendo... Pues... Todos los vasallos. Al único que le caigo de puta madre es a mi hijo, ¿vale? A todos los demás... Pues les caigo más bien mal... Mal o fatal, ¿vale? Entonces como son... Me están... Les caigo mal... También me reportan a mí... Pues menos soldados, por ejemplo. Entonces... ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues llevarnos bien con ellos, ¿vale? Entonces vamos a empezar por este. Vamos a empezar a ganarnos... Su confianza un poquito, ¿no? Una influencia para ganarnos... Un poquito su amistad. Que le caigamos un poquito mejor. Sobre todo. ¿Qué más tenemos? Los soldados... Mil setecientos. Ahora vamos a tener de tope. Aventuras... Varegas. Pueden empezar una aventura varega. Abre esto... Espérate, espérate. Una aventura varega. No, pero esto está aquí, ¿no? Esto tiene que estar por aquí, ¿eh? Una aventura varega. Consolidar el gran reino del mar del norte. Vale, no. Forjar a los... Gran Blood. Y elegir la piedra, ¿no? ¿Esto qué es? Mientras dure... La era tribal tendrá este tipo de... Guerra a tu disposición. Ah... Para empezar... Una nueva vida en una tierra remota. Lejos de las frías costas de tu tierra natal. Todo esto... Esto... Esto lo que quiere decir... Es que... Eh... Estas son las expediciones nórdicas, ¿no? Hacia, pues... Bueno, pues hacia... Inglaterra, Francia y demás, ¿no? Y entonces podríamos ser, pues, saqueadores, ¿no? El éxito de la aventura varega. No solo trasladan tu señoría a una ubicación extranjera. Sino que también independizarán todas tus tierras existentes, incluyendo a tus vasallos. Tu primera aventura es realizada como gobernante norgermánico. También traerá tropas extras de los condados de tu misma fe y cultura que poseas en Escandinavia continental. Para ayudarte a conquistar... Vale, perfecto. Entonces, todo esto... Todo esto está perfecto. Vamos a hacer lo de la piedra. Me cuesta 50, lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque me va a dar prestigio. Me da prestigio y... Y... Bueno, y... Fiedad, ¿no? Piedad. Pero qué tallar, ¿no? Entonces ahora se nos aparece... Ahora nos aparece aquí... Qué es lo que debemos de tallar, ¿vale? Toda piedra rúnica cuenta un mensaje sobre un evento significativo en la vida de quien la encargó. La piedra lo recoge todo. Del campesino más humilde al llegar como yo. ¿De qué hablará este monumento? A lo mejor del... A lo mejor del enemigo que aniquilé, el cacique Ashrafan... Eh... Mi ascenso al trono. ¿Cuánto quieres que pague más? Es decir, mi ascenso al trono, ¿vale? Vamos a poner... Mi ascenso al trono... O no... Sí... Sí, venga, va. Mi ascenso al trono. Y... También hay que elegir un buen lugar, ¿vale? Vale, ahora que he decidido qué poner en mi piedra rúnica... Solo queda una cuestión. ¿Dónde colocarla? Los monumentos... Al enoblecimiento... Como mi ascenso al yer... Alientan al pueblo a servir... A su gobernante en las buenas y en las malas. Su mejor ubicación es en la área urbana... Donde alentar a más jóvenes a ser reclutados. Por supuesto... Se me ocurre un par de sitios, ¿vale? Entonces... Blenquish... Blenquish me parece un lugar estupendísimo... Porque es nuestra capital. Entonces la vamos a poner... La vamos a poner en la capital. Y ya está. Y ya estaría hecho. Eh... ¿Qué más? ¿Qué más tenemos nosotros por aquí? Se te conoce por tu consagración a la fe... Que hemos subido... Gracias a ese extra de la piedra rúnica. Y... ¿Qué más? ¿Qué más podemos hacer? Ah... Y también... Que podemos celebrar ya también el Grants Blot. Que ya va siendo hora... Que se reúna para hacer... Uy... Esto es rescatar. Por mi esposa, ¿verdad? Espérate... Este hombre... Este hombre me ha robado a mi esposa. ¿Por qué me ha robado a mi esposa, tío? Dice... ¿Quiere que le pague yo 50? 50... No... Pues no... No me apetece, ¿eh? Mi esposa ya es más gemela, tío. No... No, no, no... De verdad que no te voy a pagar 50, tío. Me voy a quedar activitando, ¿no? No... No la quiero tanto a mi esposa, ¿eh? A ver... ¿Puedo negociar? ¿Puedo negociar una alianza? Porque con mi hijo, ¿vale? Entonces eso también va a ser bueno. ¿Puedo tomar una concubina? Que la vamos a tomar. Porque las concubinas lo que pasa... Es que si nosotros nos descuidamos aquí en el prestigio... Si nos vamos aquí y lo presionamos, ¿no? Dice... Por debajo del límite de la concubina. Entonces eso significa que porque no tengo suficientes concubinas... Me están penalizando. Si son fáciles de hacer ese tipo de cosas, pues dices... Coño, teniendo una concubina... Que es muy fácil... Pues dices... Pues ya está. Pues ya me van a quitar la penalización. Y entonces pues ya... Pues ganaría un pelín más de... Esta que... Mi hijo que me ha aceptado... Me ha aceptado evidentemente por debajo de la... De concubina, tío. ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, no. Es que todavía... Ah, Elvira, Elvira. No, mayoría de edad de Elvira. Con su mayoría de edad terminan las clases que daba Elvira. Con la tutoria adecuado, incluso, que una niña como Elvira, que mostró poca inclinación natural hacia la administración, pueda llegar a entenderla por completo. No contenta con comprender los movimientos de la riqueza y de la gente, Elvira parece capaz de predecirlo por puro instinto. Y siempre encuentra... No, joder, tío. Me va a salir muy bueno. Un toque de midas, tío. Tú sabes lo que es esto, tío. Lo máximo, de lo máximo, de lo máximo que se puede dar a una persona de administración, tío. Qué bien, Elvira. Me cae muy bien. Qué lástima que sean mi hija. Porque si hubiese sido mi hijo, pues mejor. Es que Elvira ha salido con 12 más. Pues no te creas, ¿eh? Si no llega a ser por esos 8, no sé en qué te hubieses quedado, macho. Qué tristeza, ¿no? Aún así te vamos a buscar luego un buen esposo, ¿eh? No, de hecho, es que te lo vamos a buscar ya. ¿Cómo vamos aquí? Este ya le hemos buscado una buena. Este también le hemos buscado a una buena. Entonces, luego está... Gacica Harshafer, que también le hemos buscado, que ha sido, por eso, que esta alianza que me ha salido estupendísima. Elvira, vamos a buscarte un buen señor. Vamos a buscarte un buen señor. A ver si se te ilumina por aquí cerca, tío. No, a ver. Dice que es nórdico. Si es nórdico, debería de subrayarse por aquí, por encima y ya a ver si vemos... Nada, no hay suerte, tío. Entonces le damos. Le damos. Le damos y nos dice que está aquí. Joder, tío, pues así para saberlo. Tío, pues este tío tiene un... Tiene... Tiene como aquel que dice... Esto tiene un poder serio, ¿eh? Pero es que esto tiene un poder bastante serio. Es que son 5.000 de fuerza militar, ¿eh? Y aparte que se han instalado... Bueno, es que lo que pasa... El problema es que se han instalado aquí, en Inglaterra, ¿sabes? Y no sé si a lo mejor por aquí... A ver cuántos son... 2.000... 2.800... No sé, no, 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 no te quedas nada. A ver, está bien. Está bien. Pero que nos van a llamar mucho a la guerra, ¿eh? Posiblemente. Y no sé si ayudarle. Ahora que yo le pida ayuda a él, sí, seguro. Bueno, pues entonces... Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Pero es porque... Porque es un gran personaje que tiene un montón de soldados. Así que se lo vamos a aceptar. Vamos a enviarle la propuesta. Es que es un aliado muy, 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 muy potente, ¿eh? Vale. Alivio para el dolor. Cuando estaba en el mercado con... Cristina. No, esta es mi hija, sí. Le llamó la atención un delincuente que estaba... En la picota. Cuando ese hombre rogó agua, Cristina prometió traérsela inmediatamente. Enseguida regresó de un pozo cercano y dejó que el criminal bebiese del hueco de sus manos. Vale. Entonces, compasivo. O le damos... O insensible, no. Le vamos a dejar que nuestra hija se mantenga compasiva. Concubina tomada. Ahora ya sí que tenemos... Bueno, esta es el... La alianza. Y lo del concubinato, tío. Ya también se tendría que haber... No, tío. Bueno, no. ¿Qué pasa? Es que tengo que coger a otra más. ¿O qué? Si no te lo pone aquí, se supone que no, ¿eh? Y puedo crear el ducado de Bisbee. No, pero no me interesa ahora mismo crearlo. Estaría bien, pero no lo voy a crear. Esto sí es importante. A ver. El señoría perderá tierras cuando el vasallo herede un título extranjero. Vale. Esto es un problema. Un problemilla. Vale, entonces te está diciendo que tal vasallo heredará el Yardon de Yuplandia un título extranjero y superior. Vale, entonces espérate. Entonces nos están indicando que este personaje... Que este personaje... El señorío perderá tierras cuando el vasallo... ¿Por qué? Porque le pertenece... Vale, le pertenece este territorio. Lo que aquí me están diciendo es que esta persona cuando muera, ¿vale? Su heredero, el heredero, ¿vale? Que viene siendo este. Este de aquí. Entonces se quedará con Luke Black. ¿Vale? ¿Por qué? Por eso. Por eso mismo, ¿vale? Porque digamos que es su hermano quizás. Es su hermano, ¿vale? Esto no me va a preocupar demasiado. Esto es lo que quiere decir. Es que esta persona con esta persona, si no tienen un hijo, ¿vale? Ahora mismo, si esta persona se muere, el heredero principal lo heredaría dicho duque, ¿vale? Y como es un duque y que estamos al mismo nivel, digamos que esta tierra le pertenece a él, ¿vale? Entonces nosotros, evidentemente, esto no me preocupa demasiado porque los dos son jóvenes, 16, 17 años. Ahora se van a poner a parir como conejos. Y ese problema se me va a quitar solo, ¿vale? Entonces, después este de aquí, ¿vale? Entonces dice, señorío, perderá tierra cuando muera un vasallo, ¿vale? Tu vasallo, el cacique, fa, 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 de Luke, posee títulos que le dará a gobernantes que no son vasallos suyos. Vamos a ver qué es lo que es esto. Entonces me dice que... Espérate, ¿este es este? Espérate, ¿y entonces este qué era? Pero si es el mismo, tío. Vale, entonces es el mismo problema, ¿no? Es el mismo problema, no, no. Entonces no me tengo que preocupar por absolutamente nada de nada. Vale, vale, vale. Con dados bajo de control, ya. Pero es que no puedo hacer ahora mismo nada. Tengo a mi consejero que le faltan cinco meses. No pasa nada. Estamos bien, estamos bien. Y de hecho, fíjate, tío, tenemos ahora mismo... Vamos a tener 2.200 soldados. Está genial. Nivel de fortalezas más uno. Sí, también mola. Sí, 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 sí. Así, si nos metemos en guerra, pues nuestras fortalezas creo que son bastante más fuertes, ¿vale? Y, hombre, ya nosotros tendríamos que ir pensando en... En expandir nuestro territorio, ¿eh? Expandir nuestro territorio como sea. Y lo más seguro, lo más seguro es que vamos a tener que irnos... Bueno, espérate, espérate, espérate. Ah, no, bueno. Es que esto no me interesa ahora mismo, ¿eh? Estas dos tierras, esto que os acordáis que dije que iba a hacerlo, pues... Al final no lo voy a poder hacer porque me he independizado. Y esto sería como una... Romper una tregua. Y es una tregua contra una persona que está bastante potente. Entonces me interesa tenerlo de aliado, ¿eh? Mucho, mucho. Sin embargo, estos... Esto es una maravilla, ¿eh? Esto es una maravilla. Entonces, esto lo que quiere decir es que... Eh... Su fuerza, su fuerza únicamente consta... De 1200 más 400 más 200 más 700... Que sí, que serán los 2500... ¿No? Sí. Y luego los aliados, pero que los aliados no van a ir con él... Porque son mis vasallos. Estos son mis vasallos y mis vasallos no se van a unir a una batalla que no les compete, ¿vale? Que están aquí y son estos dos. Que si los selecciono, pues se van marcando. Es decir, estos dos no le van a ayudar a este duque. Entonces me voy a enfrentar contra él, contra los 2500 que vaya a tener en ese momento. Y también voy a decir una cosa. En cuanto se le acaben los mercenarios... Va a tener menos de 1000... De 1000... Por lo cual nosotros vamos a ser más poderosos. Luego él sí que tiene dinero todavía para comprar mercenarios y demás. Vale, rescate a mi esposa. Ah, bueno, espérate. No, sí. ¿Esta es mi esposa? No, este es un cortesano mío. Ah, tío. Pues yo qué sé, tío. 10. No, tío. Paso. Es que paso. Es que no me quiero gastar ahora mismo el dinero. Es que no me quiero gastar ahora mismo. Bueno, es decir que si me... Si me quiero gastar el dinero, lo que voy a hacer va a ser mejorar... Va a ser mejorar mis... Cosas mías, ¿vale? A ver, vamos... Llamada a la guerra, ya decía yo. Tío, ¿qué quieres que te diga yo, tío? 2500 y 4000. Está chalado, tío. Uplandia, tío. No, qué va, tío. Lo que pasa es que le tengo... Se lo tengo que aceptar. Porque esto es fama. Es que perdería 300. Pues lo voy a perder, ¿eh? Es que aparte es que le caería peor. Y es que si se lo acepto... Hombre, peor no le voy a caer. Pero ayudar no le voy a ayudar. Joder, sí. Pero es que si también, si lo acepto... Si lo acepto, también me pueden atacar a mis tierras, tío. Y eso no me interesa tampoco. Se lo voy a aceptar, ¿vale? Se lo voy a aceptar. Estamos aquí parados. Vamos a hacer... Vamos a invertir un poquito en nuestro... En nuestra capital y le vamos a poner la empalizada, ¿vale? Que aparte de que nos dan 100 levas más, ¿vale? 150 de guarnición. La nivel de la fortaleza también aumenta en uno. Y ventaja del defensor, ¿vale? Es decir que todo esto es... Molto bueno, molto bueno, ¿vale? Tarea finalizada. Tarea finalizada del control. Entonces podemos ahora... Buah, tío. Esto está fatal. Esto está fatal. Pero es que no está nada... No está demasiado bien nada, ¿no? Pero Blanking. Blanking. Vamos a intentar subirlo. Que siempre hay que en nuestra capital. Que es la que más nos va a dar. Aliado según a la guerra. No, no. Que va, que va, que va. Aliado según a la guerra. Que va, que va, que va, tío. Esto va a ser... Esto va a ser... Esto va a ser una masacre, tío. ¿Cómo te atreves a...? ¿Cómo te atreves? Es decir, son 6.000 contra 9.000. Si es que no merece ni la pena ni meterse ni... Ni intentarlo, ni intentarlo, tío. Y nada más que por qué. Por este pedacillo de mierda, tío. Te has metido de verdad en... Te has metido de verdad en ese follón tú solo. F***, tío. Ahora que no me interesa. Ahora no me interesa precisamente que tú... Te metas en follollos, tío. Porque luego a lo mejor yo te voy a necesitar y me vas a fallar. Es que me vas a fallar seguro, tío. Es que me vas a fallar seguro. Qué mal. Yo voy a dejar... Yo voy a dejar que esa guerra se estampa el solo, ¿no? Nosotros no vamos a perder ni un soldado por su culpa, vamos. Lo tengo yo muy claro, ¿no? Lo tengo muy, muy, muy claro. Y ojalá, y ojalá que... Y ojalá que el rey de Suecia no me vaya a atacar a mí, ¿sabes? Que le ataque directamente a él. Pero a mí que me deje en paz, ¿eh? Y esto, ¿cómo estaríamos, tío? Esto lo que pasa es que también sería romper la tregua, ¿no? No, no. Ah, no, no, no. Esto no sería romper la tregua. Espérate, espérate, espérate. Esto es interesante, ¿eh? Esto es muy interesante. Porque su fuerza es inferior. Sí, vale, bien. Y nos podríamos hacer con este pedacito o... Podríamos intentar quitarle a estos dos pedazos, ¿eh? Estos son dos o tres pedazos, tío, no lo sé. Estos dos pedazos yo creo que se los podríamos quitar y unificamos por aquí todo esto también, que sea nuestro. También tiene buena pinta, ¿no? No sé. No sé, no sé. ¿Por dónde va? Vamos a perder. Vamos a perder. Vamos a decir que quiero que... Yo hubiese deseado que ganara, ¿sabes? Pero lo que pasa es que a quién se le ocurre... A quién se le ocurre enfrentarse contra tantísimos soldados, tío. Es que las has cagado, tío. Es que ni con mi ayuda hubiesen podido ganar. Así que no sé lo que estás haciendo, la verdad. Lo único que has hecho ha sido, pues, eso. Debilitarte, tú. Lo único que has hecho ha sido debilitarte. Y cosa que no me viene... No me viene nada bien, tío. Es que no me viene nada bien eso que ha hecho. Es que no me viene nada bien. Pero bueno, ya está. Es que también... Es que a Suecia hay que pararla de alguna manera, ¿eh? Es que Suecia está muy, 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 muy fuerte, ¿eh? Muy, muy, muy fuerte. De hecho, nosotros también tendríamos que estar ya pensando en lo de Dinamarca. Para nosotros ser reyes de Dinamarca, que es este trocito de aquí, dice que tenemos que tener ocho condados. Ocho condados y tenemos cinco. No vamos tan mal, ¿eh? 250 de oro, que bueno, eso es cuestión de ahorrarlo. Y títulos de ducados. Necesarios dos y actualmente uno, ¿vale? Sí, pero eso tampoco me preocupa demasiado. Porque luego en cualquier momento se puede crear... Se puede crear aquí, creo que el ducado... Un ducado, ¿vale? ¿Esto qué está pasando? Espérate, 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 espérate. ¿Crecen tan rápido? Mayoría de edad de Juan. Ah, pues mira, Juan ya ha crecido, ¿no? ¿Qué no han dado? Eminencia gris. Esto también, lo máximo de lo máximo, pero en diplomacia. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, espérate que yo aquí estoy viendo algo muy raro. Entonces, ¿me están atacando aquí o qué pasa? ¿Y por qué no me piden ayuda, tío? Es que esto es... Esto es una cosa que a mí me molesta. Es decir... ¿Contra quién? ¿Quién? Ah, no, 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 es entre ellos. Son entre ellos. Vale, no, no he dicho nada. No he dicho nada, no he dicho nada. Vale, vale, vale. Es que no sé por qué, pero bueno, porque son aliados, ¿vale? Son aliados y se están ayudando mutuamente, vale. Perfecto. No he dicho nada, no he dicho nada. Es que me estaba apareciendo... Estaba yo viendo esto y yo digo, me está atacando el... El duque a un condado mío y así, claro, así, claro, que me va a ir quitando poco a poco a mí personas, ¿no? No, 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 eso en teoría no debería de pasar porque el duque, si ataca a cualquiera de mis vasallos, soy yo también, soy yo el que respondo contra él. A ver, a ver, el control que ya se ha terminado aquí, vamos a mejorar... Venga, vamos a mejorar también ese que estaba más delicado. Y el control ya tenemos aquí, el máximo del máximo, tenemos tres de nivel de fortaleza, tres... Y nada más. No, espérate, me falta una tierra más. Está aquí, tres, vale. Vale, vamos a seguir que la batalla la sigan perdiendo. Joder, tío, qué mala suerte, tío. Qué mala suerte. Y es que aún así... Aún así es que tiene uno aliado muy tochón, ¿no? Porque me tiene... Ah, no, pero porque me tiene a mí de aliado, vale, vale, vale. También, por eso me parece similar, porque nos tenemos todavía de aliados. Pero, hombre, 1100, no es moco de pavo, 1300 tampoco es moco, no, no. Está fuerte, está fuerte, está fuerte, está fuerte, está fuerte. Este, este ahora ya sí, ¿eh? Este ahora sí, ahora sí que me va a interesar, ¿eh? Ahora este sí que me va a interesar a mí... Atacarle ahora ya que él tiene... Ah, bueno, pero tiene 180, tiene 180, me puede comprar 700 y lo dejaría en 2000 y pico, sí, pero yo tengo aliado. ¿Qué te podría a ti quitar? A ver, cuéntame. Puedo conquistar un condado, porque subyugar creo que no me deja, porque eso es una vez en mi vida, solamente lo puedo hacer una vez. Después, conquistar un condado, no puedo, porque no soy ilustre. Me falta poco, pero es que... Pues si le voy quitando poco a poco las cosas a este... Le puedo ir quitando poco a poco, ¿no? A ver si lo podemos quitar... Arthus... Es que no sé cuál es mejor, espérate. La capital es esta, desde luego, ¿eh? Vamos a ver, si yo me quedo ahora con esto... ¿Qué es lo que yo tendría? ¿Cómo puedo mirar aquí? Que eso es un desarrollo... Tiene desarrollo 3... Desarrollo 3... Desarrollo 2... Desarrollo 2... Desarrollo 2... Nos vamos a quedar con la capital, ¿eh? Seguro, vamos, nos vamos a quedar con esto, porque aparte... Impuesto 1,3, pero esto todo depende, ¿no? 0,1... Impuesto 1,27... Que tampoco está nada mal... No, nos vamos a quedar con... Es decir, vamos a atacarle... Es que no lo sé... Hombre, está entretenido ahora, la verdad... Es que está entretenido, sí, le vamos a atacar, ¿eh? Vamos a declararle la guerra, sí... Por un condado, sí... Azarus... Ar... Ar... Arjur... 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 Pues declarar la guerra que nos va a quitar piedad... Perfecto... Y lo que vamos a hacer va a ser parar... Para, para, para... Bueno, no sé si tendría que haberlo hecho, ¿eh? Porque vamos a llamar a... Aliados... El camisa blanca... Contra el cacicazo de... Son 150, sí... Pero es que... Es que tú me vas a dar a mí... 2000... 2000... No... 4000 soldados, ¿sabes? Y el de rana, ¿cuánto me va a pedir a mí? 75... 75... Pues también, ¿por qué? Porque son mismas... Ya está... ¿Vale? Entonces vamos a reclutar aquí a los soldados... Ahora lo que hay que tener mucho cuidado es que estamos en... Por supuesto que me uniré... Vale, perfecto... Entonces... 75... Y este... Por supuesto... Vale, entonces... Ya tenemos a los... Aliados... Va, han comprado, han comprado más... Han comprado más... Es lo que he dicho, tío... Que... Que no se iban... No se iban a rendir tan fácilmente... Y tienen 2200... Porque se han gastado ahora la pasta en mercenarios, ¿vale? Pero bueno, eso tampoco me va a quitar ahora muchos sueños... Eh... Un atasco... Hoy los niños tuvieron alboroto... Jafarfrán intentó predicar entre los demás pequeños... Y se convirtió en el objetivo de una pequeña pelea... Cristina intervino... Hice lo que pueda... Eh... Ganó valiente... Calmo... Ferviente... Pues valiente está bien, ¿no? Valiente lo que pasa es que luego... Sí, valiente... Valiente, valiente... Vale, vamos a ver que estos de aquí se nos van a unir... Ahora lo que hay que tener mucho cuidado... Que es que eso es muy importante... No enfrentarse... Contra los suecos... No hay que enfrentarse contra los suecos... Porque los suecos no... 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 No aporrean, ¿vale? Pero nos aporrean fuerte, fuerte, ¿vale? Entonces... No... No lo podemos hacer... Vamos a ir acercándonos para allá tranquilamente... Dice que vamos perdiendo... ¿Pero por qué? Porque estaban conquistando este territorio... Y a ver... Y este buen hombre... Este buen hombre ya está partiendo con soldados... Y nosotros tenemos... Dos mil trescientos... Vente para acá, anda... Para acá abajo... ¿Para abajo? ¿Para abajo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te quedas ahí? Oh, no... No, 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 no... Mi cuerpo mortal, tío... Yaro, campesino, noble o plebeyo... Da igual... Todos somos mortales... Lo recuerdo cuando me despierto... Tosiendo a primera hora de la mañana... Con un dolor sordo en la cabeza y en la garganta... Bueno, pues vamos ya por el médico... Id a buscar un médico ahora mismo... Vale, perfecto... A ver... Chicos... ¿Vosotros vais a hacer algo? No hemos quitado ese territorio... A ver si se mueven un poco, ¿no? Si se movilizan... Es que lo que pasa... Es que no... Vamos a ver... Esto que no me interesa ahora mismo... Un segundo... Dice que la batalla... Va a ser... Muy disputada... Tenemos el mejor comandante que podríamos tener... Bueno, no... El mejor, 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 mejor... Mejor... Es este, ¿no? Es este... Pero tampoco hace que mejore mucho... Edificios defensivos... Probablemente pierda, ¿vale? Y si vamos a... Bueno, y estos... ¿Por qué no me ayudan, tío? Si yo lo que yo quiero es que me ayuden... Vamos a ir a por la capital... Vamos a ir a por la capital... Joder, tío... Vamos a perder soldados... Tío, ¿cuántos? 28... Bueno, ya está... Tampoco son tantos... Madre mía... Madre mía... Bueno, el médico... ¿Vale? El médico de la corte... Finalmente, mis sirvientes han encontrado gente que podría prestarme sus servicios médicos en la corte... De todas maneras, me temo que no puedo permitirme ser muy exigente... ¿Vale? Tengo poco dinero... ¿Vale? Y tenemos... Al parecer... Berger... Tiene mucha experiencia... Tiene 5... Me costaría 50... Y esta sería 15... Y esta al final que no contrata nadie... ¿Vale? Entonces, este supuestamente tiene bastante aprendizaje... Es jorobado, pero eso no importa... Y esta tiene 12... Esta tiene 6... Perdón... Y este tenía 12... Vamos a gastarnos 50 pavos, pero por lo menos... Vale... Eh... Ha llegado la hora de tratar a vuestro... Eh... Vuestro aún... Refriado... Yo recomendaría medidas más drásticas... Pero como deseáis... ¿Vale? Vamos a decirle... No hagas más de lo necesario... ¿Vale? No hagas más de lo necesario... Un poco mejor... Eh... Paso la tarde con... Refriado sentado a mi lado en el lecho... Eh... Recitando fragmentos de mi saga heroica... Las palabras de... Eri resultó ser justo lo que necesitaba... Por ahora se ha aliviado lo peor de mis síntomas... Y el mundo parece haber mejorado un poquito... ¿Vale? Entonces digo... Eh... Síntomas de la enfermedad reducidos... Vale, perfecto... Entonces vamos a parar el juego... Espérate que ahora ya sí que... Se han movilizado... Ahora sí que se han movilizado... Y esto se ha quedado... Vale, vale... Sí, 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 sí... Estamos... Vamos a ir a la capital... Espérate, espérate... Espérate, espérate, espérate... Espérate, espérate... Ahora, espérate... Eso, eso, eso... Que me interesaría ir a por ellos... Me interesaría ir a por ellos... Pero con todos, ¿eh? Nada, tío... Sí, sí, sí... Sí, ¿no? Sí, sí... A ver, veniro... Que es que si no... Es que esto se va a liar aquí una... Una gorda, tío... A ver... Veniro... Para acá... ¿Vale? Ahora sí que se han cagado... Vea, ahora se han cagado... Vea, ahora se han cagado... Pero es lo que... A nosotros no interesa eso... Que se caguen, ¿vale? Espérate, eso no era lo que yo quería... Una nave digna de un YAR... Odio que me aparezca todo esto... En mitad de una batalla... Que estoy ahí súper mega concentrado... El barco de un YAR... Dice mucho de él... Nos habla de sus riquezas... De su éxito... La imagen que quiere proyectar al resto del mundo... Miro mi embarcación actual... Y me parece insuficiente... Como para remachar la idea... Un trozo de la... Jarcia... Se desprende con un crujido... Y toda la embarcación cruje... Siniestramente al... Redistribuir el peso... Encargar un nuevo barco es... Es bastante sencillo... Pero me bastará con sustituirlo... No me... Joder, es que me va a dejar... Se impacta esto, tío... No necesito una embarcación... Vamos a ver... Espérate, espérate, espérate... Parado, parado, parado... Todo el mundo parado... ¿Por qué estoy yendo para allá? Ahí... Nada, nada, nada... Pues mira, pues nos vamos a... Nos vamos a su capital, tío... Que se va a meter en el río... Se va a meter en el río... No lo vamos a alcanzar... Y paso, tío... De mientras no están... Así que... Hemos ganado un poquito de favor... Rasgo... Has perdido el rasgo enfermo... Mi antiguo yo... Cuando me desperté esta mañana... Y vi los rayos del sol... Atravesando la ventana... Me llevo un momento... Darme cuenta... De que había dormido... A pierna suelta... Por primera vez en semana... No me levanté... No me levanté... Estoy siendo ni una vez... Mejor, tío... Hemos perdido el rasgo de enfermo... Que eso siempre es bueno... Y esto yo no sé lo que hacen... Derrota... Hemos perdido... Pero como éramos los atacantes... Pues realmente no se ha perdido... No se ha perdido absolutamente nada... Nosotros no nos llevamos nada... Porque no hemos contribuido... Ahora, espero que qué ha pasado... Mi consejero Sumi... Ha muerto... Y ha muerto... Ha muerto dos personas mías... ¿Por qué? Porque más... Me atacaron, ¿no? Posiblemente... Ah, no... Joder, tío... Porque me han asaltado, tío... Un administrador... Once... Catorce... Mira, entonces... Esto es lo que pasa... Que es que... Esto hay que tenerlo mucho en cuenta... Estos son... Vasallos que son poderosos... Y que quieren... Un puesto... En mi consejo... Que es lo que pasa... Que, por ejemplo... Este... Administración... Tiene un once, ¿vale? Pero... Una vez que nos pasamos... Los que tienen el puñito rojo... Que son vasallos poderosos... Luego empiezan los que realmente... Bueno... Los que por... Por el nivel de administración... Son mejores... Entonces... Como del once al catorce... Bueno... Que tampoco hay mucha importancia... Ahora mismo, ¿sabes? Otra cosa es que sería... Que si este, por ejemplo... Es veinte... Bueno... Ya está... Pero me importa más... Tenerlo a lo mejor contento... ¿Vale? Entonces... Lo vamos a asignar a... A este aquí... Que ya... Se me ponen un veintisiete... Y aquí un mariscal... Once... Y trece... Pues nada... Pues... Mi hijo... Venga, pues ya está... Pongo a mi hijo... Ya está... Pues sí, ¿eh? Me parece muy bien... Dice... Reclutamiento... Mantenimiento... En oro de los ejércitos... Menos quince... Y tasas de refuerzo... En territorio... Vale, mejor... Sí... Mucho mejor, sí... Tarea cancelada... ¿Por qué? Porque... Porque evidentemente... Como estamos en asedio... Pues no pueden hacer nada... Entonces... El control del dominio... Pues escanea... Y esto esperamos que sea... Lo suficientemente rápido... Este... Este va rápido... Y esto... Evidentemente... Nosotros lo vamos a ganar... A costa de un territorio... Marchito... Pues... Me da igual, tío... Me da igual... A mí lo que me interesa... Es que... Nos enfrentemos en batalla... Y puedo llamar a otro aliado... ¿Lo llamo? Sí... Ahora sí lo puedo llamar... Gasto 150... No... No voy a gastar 150... Espérate... ¡Ah! Me estoy liando... Espérate... Esto no... ¡No, tío! ¿Qué haces? Ah, bueno... Sí, 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 sí... Vale, vale... Vale, vale... Entonces... Hemos conseguido... Ya estamos a cero... Y... Cada uno... Pues está aquí intentando... Está intentando conquistar un territorio... Ellos van a tardar menos... Porque tienen que llegar a 250... Y yo tengo que llegar a 400... Pero esto... Vale muchísimo más... Por dos razones... Y ahora lo voy a explicar... ¿Vale? Bueno, no... Es que lo voy a explicar ahora... Eh... Como mi... La guerra que yo estoy declarando... Es por el cacicazo de Argus... ¿Vale? Quien tenga... Digamos que... Argus en su poder... Pues va incrementando... Poco a poco... El... El... La tasa... La tasa esta... ¿Vale? Entonces... Habéis visto que en un momento... Ha aparecido un menos uno... ¿Por qué? Porque como... A él le pertenece... Este territorio... Pues siempre le va a ir beneficiando... Siempre le va a ir beneficiando... Poco a poco... Y ahora que nosotros se lo vamos a quitar... A nosotros nos empezaría a sumar... ¿Vale? Es decir... Llegaríamos... Pues eso... Hasta 100... ¿Vale? Si nosotros lo conservamos durante muchísimo tiempo... Nosotros pues lo tendríamos siempre... ¿Vale? Ahora otro... Otro consejero muerto... Tío... ¿Por qué? ¿Qué ha muerto, tío? A ver... Espera, espera... Para, para, para... Cautivo importante capturado... Eso es muy bueno... ¿Vale? Un puesto del consejo... El jefe de espías... 3 y 15... Esto es a lo que yo me refiero... Mira, por ejemplo... Este que es un vasallo poderoso... Si le pongo es un 3... Pero es que es tan inútil, tío... Es tan sumamente inútil... Que evidentemente... Prefiero que este esté cabreado... Pero poner aquí a una persona que... Que... Que sirva, ¿no? Eso ahora lo vamos a ver... Ya tenemos... Este territorio... Y estamos conquistando este... Y... ¿Qué hacemos? Estos son 380... Le va a llegar 380... Es que lo suyo sería ir a por él... Vamos a intentar ir a por él... A ver si me siguen las tropas... Sí, sí me van a seguir las tropas... Hombre, nosotros tenemos muchísimo más soldados, ¿eh? Yo no sé por qué dice... Probablemente pierda... Es que no lo entiendo, tío... No entiendo por qué... Por qué dice que yo probablemente pierda... Merced para los mercenarios... Ruega el pesadero... Los matones de Hanfra... Llevan días bebiendo hasta la saciedad y sin pagar... Sus peleas asustan el personal y los clientes... 75... Caciquezo gana bandidos eliminados durante 10 años... Gana experiencia de vida marcial... Y gana estrés... Pero es que aquí pierdo 75, tío... No, tío... Nada... Soldados, echadlo... ¿Por qué? Bueno, nada... Claro, es normal que me diga que pierda, tío... Es que era un... Vamos a ver... Señores... Ay, tío... Tardan muchísimo y no paran de salirme mensajes... Tío, qué colaje... Últimamente las actividades regulares no me... No me valen... Los médicos han recomendado varios... Urgüentos... Pero nada me excita... A medida que voy... Desesperando... Encuentro algún libro escondido... Vipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipi... Consigo un secreto... Desviación, bueno, no... ¿�데... Lo que hace falta? Nada... De piación, no Nada, nada, tío De piación, nada Consigo un secreto de desviación Por actos inaceptables Nada, nada, tío Ya no estres, tío, si hace falta Vamos a ver Prisioneros capturados Habíamos capturado prisioneros Y habíamos ganado un poquito Entonces vamos a ver Cuáles son mis prisioneros Y a ver cuántas pastas me dan por ellos, ¿no? Este 25 Vamos a pedirles rescate Este me va Uff, por este 100, ¿eh? A ver si vienen, por favor Vale, me han dado ahí El tope de lo tope Y tengo este prisionero de aquí Que se lo vamos a pedir Aunque no sea todo, ¿vale? Pues son 42 Y es que me pueden dar 100 No, no, no Este nos lo vamos a quedar un poquito más Lo vamos a tener ahí Reguardadillo A ver, chicos Ahora ya que estáis más cerca ¿Vale? Espérate Ahora ¿Qué? ¿Me ayudáis o no me vais a ayudar? Vamos a ver Ayudadme Sí, sí Se supone que vamos a ganar Sí, con bastante facilidad Y esto Esto nos va a venir de puta madre Pero de puta madre ¿Por qué? Ah, bueno, no, no, no Ya está, ya está Ya hemos terminado Ya hemos terminado Bien ¿Qué ha pasado? Que hemos capturado a alguien Yo creo que es lo suficientemente importante Entonces ya podemos imponer la exigencia Imponemos la exigencia Quitamos esto Lo del tema de la victoria Enemigos capturados Ahora luego lo hacemos Disolvemos los ejércitos Los disolvemos Y señoras y señores Tenemos Arzús en nuestro poder ¿Vale? Se lo daremos a alguien Porque volvemos a tener La penalización de los condados Entonces digamos que Se lo podemos dar a nuestro hijo también ¿O qué? Se lo damos a nuestro hijo O se lo damos a otro vasallo A este como le caemos Le caemos bien Y es jovencillo Es jovencillo Sí, venga Vamos a dárselo Vamos a concederle un título Y le vamos a dar Arzús ¿Vale? Y él A cambio Bueno, pues ganamos 40 de opinión Por él Nosotros no tenemos La penalización Y sigue siendo mi vasallo Perfecto Entonces Ese vasallo pues nuestro Pues va a estar Pues bastante Bastante más contento Pero también hay que saber Que va a tener A ver Que tiene un Tiene un poder ¿No? Es que nosotros tenemos Tres dominios Eh Si él consiguiera Bastante poder Y demás Y él quisiera Declararme la guerra De la independencia Que es lo que nosotros Queríamos hacer antes Podría hacerlo Podría llegar a darse ¿Vale? A ver Tu anzuelo Sobre ¿Quién es Tu concubina? ¿Y qué le puedo hacer yo a esto? ¿Encarcerarla? ¿Despedir concubina? Ah, no No, no No, no Nada, nada No me interesa hacer nada contigo Lo que yo sí quiero Es Este es el mismo ¿No? No, este es otro Estos son los jovencillos Estos son los jovencillos Que tienen que tener hijos Que ya está embarazada la mujer Por lo cual ya van a tener hijos ¿Vale? Y Acaba de aparecer aquí El mensajito de Legado dinástico disponible Y esto es muy interesante ¿Vale? De llegar Esto es muy Muy interesante Porque estos digamos que Son legados No se van a perder Nunca se pierden ¿No? Digamos que nuestra familia ¿No? Tiene un cierto renombre Y cuando llega a cierto renombre Pues Tenemos como Ciertas Ciertos Ciertas ventajas Que nos van a perdurar De por vida ¿Vale? Normalmente Normalmente Yo siempre tiro Por el de sangre ¿Vale? ¿Por qué? Porque te dice Mira, posibilidad de heredar Rascos congénitos Bueno Un 30 Y la posibilidad De nuevos rasgos Congénitos Más 30% Digamos ¿Vale? Y cada Y cada uno ¿Vale? Lo vamos Va mejorando ¿No? Entonces dice La posibilidad de reforzar Rasgos congénitos Vale Y después Posibilidad de heredar Rasgos congénitos Malos Pues tanta posibilidad ¿Vale? Luego dice Elige un rasgo congénito Para toda la vida ¿No? Perfecto Y luego Octogenario ¿No? Que nuestra esperanza De vida Siempre 5 años ¿Vale? Entonces ¿Qué es lo que pasa? Que normalmente Siempre tiro por aquí Eh Hasta llegar hasta el final Pero esta vez Voy a intentar Hacer una cosa Distinta ¿Vale? Voy a probar Cualquier cosa Que no sea esa ¿Vale? Pero Voy a ver Cual es El que más Me Me Creo que el de la ley También estaba muy bien Dice Mira Opinión popular Más 5 Y coste de cacerías Y festines Menos 30% Es decir Que cada vez que queramos Hacer una cacería Y un festín Nos costaría menos Pues eso está bien Eso está bien Pero siempre hay que ir Fijándose En En lo que En las posibilidades Más lejanas ¿Vale? Entonces Magistrados fieles Coste de creación De un título Menos 20% También está muy bien Y crecimiento del control Más 0,2 También Eso está muy bien Vale Bien Coste de construcción De edificios Coste de construcción De posesión Y experiencia mensual En el estilo administrativo Que lo suelo utilizar yo mucho Más 10% De experiencia ¿Vale? Entonces Me interesa mucho eso ¿Eh? Contro Bueno Esto sí Opinión de los vasallos poderosos Más 5 Vale Perfecto Contribución del impuesto Del consejero Y vasallo poderoso Buah Buah Si 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 Límite del dominio Y ventaja del defensor No Vamos a irnos por aquí ¿Vale? Vamos a desbloquearlo ¿Vale? Y aunque Ahora mismo solamente Vamos a tener Opinión popular Más 5 Y Y desbloqueamos La posibilidad De que cuando queramos Hacer una cacería O lo que sea Pues que nos cueste Bastante menos ¿Vale? Perdemos 18 de estrés Que como estamos De al estrés Estamos a 50 Vamos a aguantar un poco Es que no No vi bien De No vi bien De pasta ¿Vale? No vi bien De pasta A ver si empezamos A ganar ahora Más dinero Ahora vamos a tener 2700 soldados No está nada mal No está nada mal Y tenemos 300, 300 y 200 Y podemos crear Un nuevo Administrador Espérate A ver Pagar rescate Y me va a pagar 10 A mi Paga A tu Paga 10 de oro A tu ¿Vale? ¿Por qué? Porque Podría liberar La cambio de esto Pues digo Pues sí Libero Y gano yo Un dinerillo ¿Vale? Y entonces tenemos Hombres de armas 3 de 4 Y tenemos Bundy Infantes ligeros Y big men Vale ¿Y cuáles más Puedo crear? Infantes acorazados Veteranos Vale Tío Qué fuerte Tío Hay un montón Arquero Los arqueros son ¿Estos qué son? Es que no sé Si aparecen Los virgen Es que aparecen ahí También con el arco Hombre Lo suyo serían Los infantes acorazados ¿No? Debido Hombre También los jinetes También Tienen que ser Arqueros normales Bondy Los bondy Como ya los tengo Estos son los más básicos Que cuestan 100 Pues puedo subirlos ¿No? Puedo subir estos A ver Estos son los virgen ¿Puedo aumentar El tamaño a 3? No ¿Por qué no me deja Aumentarlo a 3? Ah Porque me falta Porque me falta Vamos a ahorrar Un poquito más De De prestigio Administración Ah bueno Espérate también El aumento del control Buah Aumento del control Vamos a aumentar aquí La religión y demás Siguen andando Para adelante ¿Qué más tenía yo Que hacer? Que yo me acordara Poco a poco Poco a poco Generallandia Va a ir quedándose En la mierda ¿Vale? O por lo menos Ese va a ser Nuestro propósito Ahora mismo Tiene Una tregua No se puede declarar La guerra A tú Durante 12 meses Ya Pero yo con él Yo a él También es distinto ¿No? A en 5 años En 5 años Yo no le puedo Declarar la guerra A esa persona ¿Vale? Pero no me importa Se construyó Una emparizada Aquí En mi territorio Ya se ha construido La emparizada Y eso también Me va a dar Más soldados 1749 Seguimos con 1000 ¿Cómo sigue Nuestro señor? Nuestro antiguo señor No es ni nuestro señor Estamos ganando Mira Ya le caemos 55 A esta persona ¿Vale? Entonces Vamos a ver Si tenemos otros vasallos Que les caigamos peor Por ejemplo A este Entonces Vamos a Ganárnoslo Este también Es un vasallo Poderoso Y le caigo 3 Bueno Vamos a ir Hablándolo poco a poco Bueno pues chicos Lo vamos a dejar por aquí Lo vamos a dejar Lo vamos a dejar Por aquí Y el próximo día El próximo día Lo que vamos a pretender Va a ser A lo mejor 5 años Es que va a tardar mucho Tardan mucho Para ir conquistando esto Entonces poco a poco Iré A lo mejor Me interesaría Declararle la guerra A esta persona Si no es muy poderosa No parece que sea muy poderosa No Tampoco Y este también A ver 2500 No Esta sí Esta sí Más poderosa Pero este Este es un buen Este es un buen aliado Bueno es decir Es una buena opción Porque tiene pocos soldados Y tiene a este Este que sí que tiene Bastantes Este tiene 700 2500 2500 2500 Tío Este no es cualquiera Es que yo no sé Ni como me Yo no sé Ni como me está Diciendo a mí De que su fuerza Militar Es inferior Pero sí Yo creo que la suya Es bastante superior Este sí que puede ser Un objetivo bueno Este sí puede ser Un objetivo Es muy inferior Entonces posiblemente Posiblemente Este territorio No lo vayamos a quedar De mientras esperamos A que la tregua Se termine A lo mejor Este sí que puede caer Y se lo damos A nuestro hijo Para que él también Se vaya haciendo fuerte Y como es un vasallo Nuestro y es fuerte Pues Pues bueno Pues así nos está ayudando También en cierta manera De tener más soldados ¿Vale? Entonces bueno Eso lo vamos a hacer El próximo día Espero que os haya gustado Y mañana pues más y mejor Hasta luego